Bueno, vamos a suponer que queremos hacer un pincho pincho, rápido, 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 versión de urgencia y queremos una versión lo más fácil posible, bueno, con dos manos pues en la mano izquierda vamos a dejar solamente los acordes, vamos a hacerla en do mayor y vamos a hacer solamente los acordes de do mayor, entonces colocaremos el bajo y el acorde cuando aparezca do mayor, cortos, y al principio cada compás bajo y acorde a la vez, con el 4 y el 3, y luego el sol, sol mayor, igual entonces solamente acompañaremos al comenzar cada compás, a la vez evitamos golpes, pegados los dedos la mano derecha, la primera mitad de la canción, vamos a hacerla con la posición sol, la, si, do, re pillamos el sol con el dedo uno antes de tres negras tenemos el fa, fa o sol, la siguiente entre las dos primeras negras del grupo de tres negras sol, luego seguida, sol, la, si, do, re, las demás notas, los demás dedos entonces tenemos do, do, re, re, pues cuatro, cuatro, cinco, cinco y luego do, si, la, si, do, sol vamos a hacer todo sin ligar cuatro, tres, dos, uno cuatro, uno hasta ahí iríamos abriendo y cerraríamos do, do, cuatro, re, cinco y ahora do, si, la, si, do me queda sin aire vale, entonces, primero dos sistemas sol, la, si, do, re do, do, re, re, do, si, la, si, do, sol do, do, re, re, do, si, la, si, do posición sol, la, si, do, re vale, cuando llegamos ahí tenemos la primera dificultad luego viene mi, 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 sol bueno, mi alto, sol alto claro, no los tenemos aquí el mi estaría aquí después del re tendríamos el mi con un dedo seis y luego seis, siete y ocho no tenemos ocho dedos entonces hay que hacer alguna trampa trampa que hacemos bueno, vamos a intentar tocar ese mi, mi, sol, sol mi, 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 sol con el con el tres, el mi y con el cinco, el sol o sea, vamos a poner la posición do, re, mi, fa, sol esta desde sol, así, do, re vamos a bajar chan, chan, chan una, dos y tres teclas la mano en bloque uno, dos, tres hasta do, re, mi, fa, sol para hacer el mi con el tres y el sol con el cinco bueno maneras de cambiar una bueno, si es porque tenemos mucha urgencia pues todo vale nos podemos asomar ¿eh? y nos llevamos la mano en bloque nada de hacer así no, la mano tenemos en bloque en sol, así, do, re y la pasamos a do, re, mi, fa, sol mirando una manera sin mirar la otra pero esa es más difícil entonces, ¿qué podemos hacer si queremos hacer así mirar? donde tenemos el cuatro nuestro cuatro sentimos el cuatro aquí llevamos la mano hasta posar el uno ¿vale? o sea o bajamos uno, dos y tres o nos asomamos y pasamos así o donde tenemos el cuatro ponemos el uno y la mano en bloque eso hay que estudiarlo aparte entonces, luego seguimos mi, 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 sol, fa, fa tres, tres, tres cinco, cuatro cuatro ahora tenemos re, 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 fa, mi, mi es lo mismo pero una tecla para arriba bueno varias maneras de hacerlo podemos hacer mi, 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 sol, fa, fa y sin mover la mano seguir haciendo re, 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 fa, mi, mi con el dos y el cuatro podría ser perfectamente o podemos hacer una pequeña trampa que nos ayude a ir moviendo la mano hacia arriba y tocar el mismo tipo de dibujo pa, 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 pa pa, 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 pipi po, po, popi, pepe con los mismos dedos me explico mi, 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 sol tres, tres, cinco, cuatro y ahora la mano una tecla para arriba fa con el cinco así ahora tengo otra vez y una tecla para arriba ahora lo mismo re, 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 fa, mi, mi pues otra vez tres, tres, tres cinco, cuatro y la mano una tecla para arriba y hago con el cinco sigo adelante do con el tres do, do, mi, cinco re, cuatro la mano una tecla para arriba y ahora tengo el re con el cinco otra vez re, re y ahora ya tengo pillado el sol con el uno que es lo que yo quería sol, sol uno la, dos, si, do repito tenía do, re, mi, fa, sol y hago mi, 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 sol fa cuatro fa cuatro y el segundo fa chas me llevo la mano una tecla para arriba así me queda la mano en si, do, re, mi, fa y ahora hago re, 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 fa con los mismos dedos que antes mi, 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 sol re, tres, tres tres, tres fa cinco cuatro mi y como se repite ese mi pues una tecla para arriba y le doy el segundo con el cinco he hecho cuatro, cinco ahora sigo do, 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 mi, re, re do, tres tres, tres cinco re cuatro y como se va a repetir se va a repetir dos veces una tecla para arriba y a este re y hago con el cinco re, re cinco sol, sol uno entonces la mano va haciendo pa, 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 pa pa, 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 pa pa, pa, pa pa, 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 pa pa, 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 pa arriba, pa, 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 pi, po do, re, mi, fa, sol, pa, 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 pa si, do, re, mi, fa, pa, 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 pi, pi la, si, do, re, mi, po, 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 pi, pe solo ha sido re, ¿eh? posición do, re, mi, fa, sol, posición si, do, re, mi, fa eso es una manera de hacer ese final la otra manera podría ser sigo igual y ahora no cambio nada ya hago dos, cuatro, tres, tres sigo haciendo lo mismo porque todavía tengo los dedos suficientes do, 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 mi, re, que ahora tengo el problema ahora tengo que re, me he quedado con el dedo dos y tengo que ir hasta el sol con el uno entonces puedo hacer re, 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 y abrir la mano re, re, busco el uno, busco el sol con el uno y recoloco la mano dos, tres, re, 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 reabro, busco el sol, sol, recoloco la mano sería así abro, te coloco vale, la primera manera que explica era arriba 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 y ya tengo, no hace falta de cable pues ya tengo colocado el dedo uno en el sol bueno, y ahora de junta bueno, sencillo aquí solamente marco como si fuera un pulso que doy una palmada y hago o con el pie imaginaos que hago así perdón, era la posición al principio perdón, eso lo ha sido bueno, pues ese pisotón que estoy dando lo voy a hacer aquí pero delicado, claro bueno, voy allá recuerdo la mano, ¿eh? sol, la, si, lo, re, toda la primera parte luego bajo a do, re, mi, fa, sol y luego cualquiera de las dos maneras que explica bueno, voy a cambiar el fuelle puedo cambiar cada dos compasos o cada cuatro voy a intentar cambiar cada cuatro cambio la mano abro si hago de otra manera la primera, la primera que voy a explicar arriba 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 cuando decía arriba era arriba la tecla ¿de acuerdo? de las dos maneras nos vale para hacer el pincho a pincho luego se podría hacer fuerte se podría hacer piano si se puede complicar la mano izquierda, claro pero como era una versión de urgencia pues lo más fácil posible bien arriba 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 ¡Gracias!